Bienvenidos a las clases de lengua. Hoy, dentro de las narraciones literarias, vamos a conocer algo mejor las fábulas. Las fábulas son, sí, como un cuento, son narraciones breves. Pueden estar en prosa o pueden estar también en verso, normalmente en verso rimado. Y su principal característica es que suelen estar protagonizadas por animales. Son breves, historias breves, protagonizadas por animales y con una enseñanza final, una enseñanza o un consejo final, que se conoce como moraleja. La moraleja la vamos a encontrar en las fábulas, pero también en otras muchas historias. Por ejemplo, una de las fábulas más populares es la de la cigarra y la hormiga. La cigarra y la hormiga estaban en el campo y mientras la cigarra pasaba el verano divirtiéndose, yendo de un lugar para otro, la hormiga no dejaba de trabajar, buscaba comida para llevarla hasta su hormiguero. La cigarra la veía pasar siempre cargada de comida y lo que hacía era reírse de ella. Mientras ella estaba divirtiéndose, la hormiga estaba trabajando. Pasó el tiempo y llegó el invierno. La hormiga estaba cómodamente en su hormiguero o junto a su hormiguero, comiendo y disfrutando de esos manjares que había ido recopilando durante el verano, mientras la cigarra no tenía nada para comer. La cigarra se dirigió hasta el hormiguero, llamó a la hormiga y le dijo «Hormiga, ¿tienes algo para darme de comer?» Y la hormiga le respondió «Cigarra, si es que te has tirado todo el verano trabajando y encima te has reído de mí, si hubieses trabajado algo, ahora también tendrías para comer». Y entonces la cigarra se tuvo que ir de allí disgustada y sin nada que comer. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula que te he contado de la cigarra y la hormiga? Pues que la vida tiene unos momentos para trabajar y otros para divertirse, como le sucedió a la hormiga que pasó el verano trabajando y después en el invierno pudo descansar y pudo también divertirse. En definitiva, las fábulas. Ahora quizás sea el momento en el que tú me tengas que contar una fábula. Hay muchas y muy populares.